Un día, terminando de trabajar en diciembre, llego a mi casa, toco la puerta y el ladrido de mis perros fue de verdad devastador. Y abre la puerta, tenía el teléfono, su teléfono en la mano y dinero en la otra, se lo guarda en la bolsa, se me queda viendo, ahora sí me ve a los ojos, blanca, y me dice, ¿qué? ¿qué? ¿estaba hablando con usted? Y le digo, no, ¿cómo? ¿Cómo conmigo? ¿qué está pasando? Y entonces entro a la casa y veo todas las popós, o sea, nunca limpio nada, de repente me asomo a mi cuarto y todo sobre la cama, tirado, y entonces me dice, ¿le hablan? Y entonces agarro el teléfono y digo, bueno, ¿consuelo? Y le digo, sí, ¿qué? ¿qué? Pues ya te chingamos. Y le digo, sí, sí, efectivamente, ya me chingaron. ¿Ahora qué? Nada más te voy a decir una cosa, yo soy extorsionista, yo me dedico a eso, de eso comen mis hijos, nada más que esta muchacha que me ayudó, no, te vayas a meter con ella porque entonces ahí sí te metes en un problema. Entonces le digo, ¡sabía!